Señora ministra, para hablar de operaciones en el exterior, podríamos hablar de operaciones, del personal e incluso de inversiones. Del personal habla usted más bien poco, ha dado unos datos a grosso modo de lo que son las operaciones, número de militares, etc. Claro, yo le decía antes, cuando usted ha dicho que yo no he hecho a los militares, el mérito suyo es no hacer nada para que se queden, que no sé si prácticamente es lo mismo. Ha dicho usted que tiene un plan, en un medio de comunicación, que tiene un plan para los militares de 45 años y se compromete usted a venir próximamente, en febrero, a explicar cuál es ese plan. Se lo digo porque mientras, si esperamos a las conclusiones de la subcomisión de tropa y marinería, de momento ya están echando a militares a la calle, con 45 años. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que tener una solución antes de que llegue esa subcomisión para abordar lo que están sufriendo todos esos militares que participan en las operaciones en el exterior y que dejan a nuestro país a un nivel tan importante, como decía usted. ¿Por qué nos dedicamos también a dar respuesta? Porque, claro, dice usted, claro, es la ley. Es la ley que nos ha cumplido. La ley del año 2006. Que preveía que hubiese una salida para estos militares y que preveía formarlo y darle una homologación. Porque, claro, son militares que tienen un gran conocimiento en materia de lo que hacen en defensa en el ámbito militar, pero no tienen una homologación. Es decir, la ley no ha cumplido con esos militares y marineros, pero ellos sí han cumplido con su patria. Y lo que no podemos hacer ahora es dejarlo tirado con una mano delante y con una mano detrás. Porque detrás de esto hay muchas familias, hay hijos, cada uno tiene sus hipotecas, en fin, todo lo que es la vida cotidiana de una persona. Y no podemos dejar a una persona con 45 años, con una mano delante y otra detrás, con lo difícil que es a esa edad encontrar un trabajo. Si se nos están yendo los jóvenes, los mejores formados de nuestra sociedad, ¿cómo vamos a tener posibilidades esos militares? Eso me parece que es importante. ¿Se compromete usted a venir a explicar ese plan que ha anunciado usted, que dice para dar respuesta a los militares de los 45 años, o va a seguir sin hacer nada mientras que se ven obligados a dejar el ejército? Este año ronda unos mil militares los que van a tener que abandonar el ejército. ¿Va usted a seguir sin hacer nada? ¿No se va a reunir con ellos? ¿No va a explicarse el plan? ¿No se va a poner las pilas para que esta gente, que estos militares que han dado tanto por su país, por su patria, dejarlos ahora tirados? Bien, en lo que se refiere a las operaciones en el exterior, pues más de lo mismo. Lo primero, lleva usted más de un año sin venir. ¿Correcto? ¿Sí o no? La ley dice que tiene que venir al menos una vez al año. Y si usted hace más de un año que no viene, usted no ha cumplido la ley. Hasta ahí yo creo que es sencillo. Presupuesto. Le decía antes que, hombre, del presupuesto inicial a lo computado, es que llevamos diez años presupuestando en los presupuestos catorce millones y pico y poco para las operaciones en el exterior. Y acaban por siendo mil millones. Quiere decir, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? Porque al final después viene el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, diciendo, hombre, que esto ni se puede ni se debe hacer así. El Constitucional condena y el Tribunal de Cuentas dice lo mismo. Entonces, lo presupuestado a lo ejecutado. ¿Cuándo va a ser realista? ¿Cuándo va a haber más transparencia? ¿Cuándo va a ser un presupuesto real y efectivo? Lo más acercado, hombre, yo puedo entender que si es una operación nueva, pues bueno, vale, no sabemos cuánto puede costar y se hace una… en fin, algo cercano. Pero, hombre, después de diez años, operaciones que llevan muchos años, ya tenemos experiencia para por lo menos saber hacer el presupuesto bien. Por lo menos eso, ¿no? Lo del informe ya se ha dicho. Ustedes han llevado una hora, han dado mucha información, pero ¿no le parece más lógico que toda esa información que usted ha dado nos la remita con quince días de antelación? Y nosotros venimos, podemos aquí hacerle preguntas concretas a todo lo que usted ha dicho. Si nos envía un informe de quince folios, que la mayoría, como ya se ha dicho aquí, pues son, en fin, mapas, fotos, tal… Y, además, que ni en este informe ni en la página del EMAD está toda la información que nosotros solicitamos en esa proposición no de ley. Que yo sé que no es vinculante la proposición de ley, pero, mire, que la ha aprobado hasta su grupo. Por lo menos respete eso, ¿no? Es decir, si hemos aprobado, entendemos que necesitamos esa información porque queremos hacer bien nuestro trabajo, ¿no? En Irak a mí no me salen las cuentas. Ahora, ¿me puede decir usted la última vez que vino usted aquí, que precisamente para pedir autorización fue la de Irak? ¿Me puede decir, bueno, ya lo ha dicho, cuántos hay en Irak ahora mismo y cuántos están autorizados? Al final, no, es que hace falta, es que la ley es muy clara. La ley dice que cada militar que salga de este país, de nuestro país, en España, para realizar una operación en el exterior, tiene que estar autorizado. Usted no se puede llevar a muchos militares durante muchos meses, ¿no? Es que lo necesitamos, ¿no? Es decir, ¿cuántos militares hay en Irak? Porque las cuentas no salen. ¿Cuántos militares hay en Irak autorizados y cuántos están, es decir, no autorizados, diríamos, ¿no? Lo que al final... ¿Me puede explicar sobre Letonia por qué no se ha pedido autorización? Es decir, ¿cuál es su argumento? Según la ley, lo que sea, es decir, ¿por qué para todas las operaciones es necesario pedir autorización y por qué para Letonia no es necesario pedir autorización? Es decir, al final volvemos a lo mismo, es decir, la falta de... Llega usted tarde, ni siquiera llega porque le tocaba una vez al año y ni siquiera ha llegado. Es decir, ya está haciendo la que le corre perdón de este año debería hacer otra, ¿no? Es decir, llega usted tarde, no cumple la ley, no manda información, los datos no salen. En fin, yo creo que hay que tomarse las cosas un poco más en serio. Es decir, después vienen, pues, ¿qué es eso? Que eso son cuestiones de Estado, que es importante, que tenemos que... Pero, hombre, usted yo creo que es la primera que tiene que cumplir. Primero pide la autorización y después haga el despliegue, venga aquí a informar tal como le dice la ley, pero en tiempo y forma, una vez al año, no ha venido. Y después los números, bueno, pues algunos no cuadran, ¿no? En todo caso, le insisto, y bueno, para finalizar, me quiero referir también a un problema, un conflicto laboral importante que existe en la provincia de Cádiz, la base naval de Rota, con los trabajadores españoles. Y yo, si usted se compromete a recibir a los representantes de los trabajadores españoles de la base de Rota, con eso me quedaría satisfecho lo que se refiere a su interés por dar solución, apoyo o por escuchar a los trabajadores. En la provincia de Cádiz es un conflicto bastante importante, que además está apoyada por todos los grupos, no hay ninguno que sea salido, sino al contrario, y yo le pediría que se comprometa hoy aquí a que va a recibir a los representantes de los trabajadores españoles en la base de Rota y en la de Morón, incluso, para que le plantee todos sus problemas, porque, en fin, hace un tiempo le hice una pregunta parlamentaria, si se respetaba las cuotas, usted me dice que se respetaba las cuotas, y los trabajadores tienen información de que no se están repotando las cuotas de trabajadores, sí, que además eso viene en el convenio bilateral entre Estados Unidos y España. Les reitero, se compromete usted a recibir a los trabajadores de Rota, incluso a los de Morón. Y, bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.